El que me desdumino, que a mi sueño me dependa El agua de la pancha de aquí Para de tu madre siembra cuando no se va y me vuelve Canta llora en los sueños, cuando no se va y no vuelve Canta llora en los sueños Arena, arena, arena a mi casa Para de tu hermena mi vieza Para de tu hermenas mi vida yo vuelva en arena ¡Gracias! 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 Te amo y es mi única verdad Y es nuestro gran amor Lo que no te morirá ¡Aplausos!